Es otro de esos regalos maravillosos que me dio la vida de poder formar parte de esa película que hizo y sigue haciendo historia en muchas cosas y a muchos niveles. Nos cambió la vida a todos los que formamos parte de esa película, tanto actores como producción, como a todo mundo. Pero además rompió todos los récords, cambió el cine mexicano y sigue haciendo historia hasta el día de hoy. Sigue siendo la película en español más taquillera en la historia, en el mundo. Entonces, celebrar su décimo aniversario también es un regalo padrísimo. No sabía lo que me estás diciendo, pero nos sorprendió mucho que Loreto, que está estudiando cine allá y que está estudiando producción, nos dijera que hay una materia, hay toda una materia dedicada al fenómeno de no se aceptan devoluciones en Estados Unidos, que se estudia, que se estudia el fenómeno de taquilla, de lo que fue.